Disfrutando donde estamos y mirando pa' donde vamos Quisieron retarnos pero nos multiplicamos Lo intentaron pero mira donde estamos No nos avergonzamos de vivir la verdad que predicamos Sin cambio en los mundos pasajeros Las riquezas que tenemos no se compren con dinero Imposible negar que este mensaje es verdadero Y lo que comenzó con doce hoy ya da la vuelta este mundo entero Sin cambio en los mundos pasajeros Las riquezas que tenemos no se compren con dinero Inposible negar que este mensaje es verdadero Y lo que comenzó con doce hoy ya da la vuelta este mundo entero Somos la fuerza que se multiplicó con la presión Somos un pueblo en peligro, pero nunca de extinción Somos libres en un mundo de libre expresión Y por cada basura que nos tiren voy a hacerle otra canción El dolor de cabeza de la oposición Una antorcha encendida para esta generación Un ejército escogido con una sola misión De llegar al mundo entero predicando salvación Demasiado intencional, tanto así que te lo vuelvo a mencionar Desde la vi no te dije que esto era internacional Nos montamos en un ritmo y se lo hacemos viral Y si se cierra el algoritmo salimos a predicar No nos detienen, los que estaban, los que están y los que vienen Contra el pueblo de Cristo dime quién es Llevándole a tus hijos música que les conviene Y cuando imitan lo que canto, verán que no solo los entretienen Este mensaje es tan real que llega a vida y la transforma Por eso celebramos de esta forma Se nos cerraron puertas y creamos nuestra propia plataforma Para decirle al mundo que Cristo transforma Signas que envían los mundos pasajeros Las riquezas que tenemos no se compran con dinero Imposible negar que este mensaje es verdadero Y lo que comenzó con 12, hoy le da la vuelta a este mundo estero Signas que envían los mundos pasajeros Las riquezas que tenemos no se compran con dinero Imposible negar que este mensaje es verdadero Y lo que comenzó con 12, hoy le da la vuelta a este mundo estero Por ser no la cambié, mis canciones son exitosas Desde el día en que las creé Y es que me siento orgulloso de lo que hacemos Y no por cuánto vendemos, sino porque es vida lo que promovemos No hay nada que envidiarle al mundo cuando nosotros sabemos Que hay caminos duros y solo los duros los recorremos Para celebrar lo que somos sobran razones Y para predicarlo también, por eso lo hacemos hasta en las canciones Lo que comenzó con 12 días rescendió a millones Y va a seguir creciendo que no te impresiones Signas que envían los mundos pasajeros Las riquezas que tenemos no se compran con dinero Imposible negar que este mensaje es verdadero Y lo que comenzó con 12, hoy le da la vuelta a este mundo estero Signas que envían los mundos pasajeros Las riquezas que tenemos no se compran con dinero Imposible negar que este mensaje es verdadero Y lo que comenzó con 12, hoy le da la vuelta a este mundo estero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video